Si tu boquita se chocara con la mía Este hombre más feliz me harías Si tu supieras lo que siento por dentro cuando te veo pasar Comprenderías por qué te tengo siempre dentro de mi pensamiento Entenderías que son buenos sentimientos los que a ti te quiero dar Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Que eres el centro de mil cosas bellas y me haces suspirar Cuando veo la ternura y los destellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón se vuelve loco en sus latidos por ti Quiere bailar, quiere vivir todo lo que le haces sentir Cariño Es que mi pobre corazón Te pide a gritos que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas y me haces suspirar Cuando veo la ternura y los destellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón se vuelve loco en sus latidos por ti Quiere bailar, quiere bailar, quiere vivir todo lo que le haces sentir Cariño Es que mi pobre corazón Te pide a gritos que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Juntitos Trata la antena Por, por Es que mi pobre corazón Se vuelve loco en sus latidos por ti Quiere bailar, quiere vivir todo lo que le haces sentir Cariño Es que mi pobre corazón Te pide a gritos que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Juntito Hasta la antena Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!